Pregunta 47 ¿Cómo puedo introducirme al mundo de la teología sin naufragar entre la infinidad de autores? Bueno, podrías conseguir unos buenos libros de teología sistemática. El mejor libro de teología sistemática que puedo recomendar fuera de la Suma Teológica, que sé que es muy pesada, sería para alguien que se introduzca, desde mi perspectiva como católico, el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica es una teología sistemática muy bien escrita. Y si alguien tiene prejuicios de este respecto, en primera instancia, para hablar desde el conocimiento y no desde los prejuicios contra la fe católica, revise el Catecismo, porque el Catecismo es el resumen oficial de la doctrina católica. Critica a la doctrina católica desde lo que la doctrina católica dice, no desde lo que ustedes creen que dice o desde lo que dicen que dice. Citen la fuente oficial. Y en el Catecismo se van a encontrar una enorme cantidad de citas bíblicas. Una cantidad muy grande. Si pusieran un palito cada vez que aparecen una cita bíblica, se podrían sorprender. Listo. Otra recomendación sería, pues tratar de ubicar cuáles son los autores más relevantes. En mi proceso de investigación, cuando pasé de ser ateo a ser católico, esa fue mi metodología. No me voy a leer a todos los teólogos católicos del mundo, no me voy a leer a todos los teólogos protestantes, no me voy a leer a todos los teólogos ortodoxos, etc. Pero puedo tomar a los más relevantes. En especial yo me he familiarizado mucho con los escritos de Martín Lutero. Entonces, uno puede ubicar cuáles son los personajes más relevantes de la historia y la teología. Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, etc. Y de esos autores buscar cuáles son sus obras más importantes. Y una vez que has ubicado una obra más importante en cada uno de ellos, léete esas obras. Y ya tienes una visión general sin perderte en una infinidad de autores. Sigamos. 48. ¿Qué le recomendarías a un principiante en la apologética para que organice su información para luego estudiarla? 1. Ponle nombre a tus archivos. Suena un consejo tonto, ojo, pero muchas veces cuando uno se descarga libros de internet, o se descarga artículos de internet, etc. Lo deja con el nombre que salió la descarga. Y a veces esos nombres son números, o el título del libro con guiones. No. Hazlo de modo sistemático. En mi caso, yo pongo en mayúsculas el nombre del libro o el artículo, y pongo coma, y el nombre del autor. Y después lo clasifico en carpetas. En mi caso, yo tengo una carpeta de apologética general, apologética ateísta. Una carpeta sobre religión, donde trataría la apologética del cristianismo. Y una carpeta que llamo teología, donde meto cuestiones principalmente controversias sobre doctrinas católicas. Y voy metiendo mi información ahí en las carpetas. Todas muy ordenadas con sus respectivos nombres y autores. Cuando yo quiero ubicar un artículo en autor, simplemente pongo arriba el nombre del autor, y ya está. Asimismo, yo soy muy sistemático para sacar citas. Acá les estoy dando un secretito de cocina. Pero bueno, es que los quiero y les doy el secretito. Cuando yo leo un libro, por ejemplo, Las confesiones de San Agustín. Pongo, abro un documento de Word al costado, pongo confesiones, en mayúsculas entre comillas, debajo entre paréntesis, pongo San Agustín, coma, y pongo la editorial, luego lugar de publicación, y el año de publicación. Claro, en un libro clásico como Las confesiones de San Agustín, esto no viene al caso. Pero en un libro de un teólogo contemporáneo, sí vendría al caso. Luego de eso, pongo parte 1 y el título parte 1. Y luego capítulo 1. Y si el capítulo 1 es largo, pongo citas del capítulo 1. Si es corto, simplemente pongo las citas de cada capítulo de la parte 1. Y de cada cita que pongo, entre paréntesis, está el número de página. Y yo voy leyendo y cada vez que encuentro algo interesante, saco la cita y la copio en el Word. De tal modo que cuando tengo que volver a mi información, ya no vuelvo al PDF original, sino vuelvo al Word donde he sacado las citas. Y así he logrado organizarme muy bien. Y ustedes pueden ver que en mis libros y artículos cito con bastante precisión, detalle y cantidad a múltiples autores.